Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estoy con la disfrutabox del mes, que bueno, la vemos aquí, cuchillo en mano que estoy, y bueno, pues vamos a abrirla y a ver qué nos trae. Que por cierto, vaya calor que está haciendo este verano, parecía que no llegaba, y al final ha llegado, pero bien. No sé si estáis viéndome desde la playa o desde casa, o estáis como yo sin vacaciones todavía. Bueno, pues vamos a abrirla, también os comento como siempre el tema del descuento, que podéis pedir la primera caja sin ningún tipo de compromiso, y además siempre, siempre, siempre el contenido de la caja es mucho más elevado que lo que nos cuesta la caja, así que merece la pena, sí o sí, además las últimas cajas están viniendo súper bien. De todos modos, si no conocéis Disfrutabox, es una cajita de suscripción, de comida, y luego siempre viene alguna sorpresilla que nos convida, ¿vale? Ay, qué bien la tarjetita, que hace un calor, que vamos. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, pues se llama Bienvenido Mr. Summer, bueno, pues bienvenido señor verano, parece que la había leído yo, no, no había visto nada, de hecho, nada más la recibo, la, bueno, pues siempre intento subirla lo antes posible, aunque ya sabemos que el mes pasado me pasó lo de la tubería, que todavía esto es un caos, pero bueno, y digo esta vez, rápido, rapidísimo, y comentaros también, pues eso, que, que bueno, que, que nada, poco más, vamos al video, pues voy a comentar más, que tengo mucho lío con el tema de la tubería, bueno, pues lo primero que viene es de la marca Dulce Sol, me acerco si no un poco para que lo veáis todo bien, bueno, pues son unos panecillos de hamburguesa, así, estilo como rústico, de hecho se llaman Rusty, es como pan, pues eso, como más artesano, no sé si podéis verlo ahí, la verdad es que tiene una pinta muy buena, pone no congelar, yo normalmente no congelo pan de este tipo, pero bueno, está bien que lo pongan por, por el tema ese de que muchas veces, eh, congelamos cosillas que no, pues eso, que no vamos a utilizar, yo normalmente lo que utilizo son las barras, es la baguette y sí que las he congelado alguna vez, pero normalmente las compro de estas que se meten en el horno y ya está, bueno, luego viene de la marca Da Vega, esta marca ya hace tiempo que no venía y la verdad es que está muy bien, son, bueno, pues como veis ahí, como unas tortitas como de pan, se llaman, eh, mariñeiras y son unas galletas, unos cracker y es el sabor clásico, yo no me acuerdo cuáles eran las que venían, pero alguna vez me suena que ha venido esta marca y que estaban muy ricas, así que genial, luego, que más viene, por aquí viene algo de bebida, bueno, pues viene de la marca Desesperados, que yo siempre digo desesperados y siempre me lo dejáis en los comentarios, cosa que agradezco, bueno, pues es esta cerveza con sabor a lima, esa me la voy a tomar yo, vamos, nada más que se refresque, porque no sé cómo estáis en otras comunidades, pero aquí le está pegando, por lo menos son, le está pegando bien, y bueno, pues vienen dos cervezas, así que a mí de hecho me gusta bastante el sabor a tequila, ¿dónde pongo esto? porque, ay, porque bueno, al ser de cristal, bueno, pues la ventaja del cristal es eso de que no deja residuos, pero, pues eso, si se rompe, pues la forma, y luego, bueno, bueno, pues vienen esos caramelos que son del amarcamento, sin sabores ni colorantes artificiales, sí, no, sin colores naturales, solo colores naturales, así que me lo acabo de inventar, y bueno, pues es sabor bandí, sandía, piña y mango maracuyá, ¿vale? el sandía es el verde, el amarillo es la piña y el de mango es el rosa, ¿vale? así que nada, yo esto no los he probado, pero bueno, yo este tipo de sabores así, propicales, me encantan, así que genial, genial que haya venido este producto, eso sí, los sabores, pues claro, obviamente son artificiales, que ya con eso de que era, que no tenía nada, ya me lo estaba intentando, bueno, y luego viene de la marca Kelo, bueno, venden estos cereales, que son tipo granola, y pone que son sin azúcares, bueno, pues, así que muy naturales, y bueno, el labor también viene una promoción, que te puede tocar aquí un premio de la marca Ringo, no sé si lo podéis ver ahí, si no paráis el vídeo ya lo leéis, pero supongo que será con el ticket de compra, ¿vale? Bueno, pues lo tenemos por ahí, otra bolsita más, la bolsita, la ventaja de esta caja, es que al venir en bolsitas de papel, además de que hace la sorpresa de lo típico, cuando ves un regalo, que te gusta ver, pues eso, no ver el regalo cuando te lo dan tal cual, es tu cumpleaños, toma el regalo, en una bolsa no, sino que te gusta, pues eso, la emoción de saber que viene o que no viene, ¿no? que es la función que venga todo en bolsita y empaquetadito, lo único es eso, que al ser papel, ese tipo crack, es muy reciclable, cosa que se agradece, esto creo que es lo del final, lo que siempre dejo para el final, ups, que se me va, luego viene de Bifrutas, el sabor 100% natural, bueno, yo creo que es el de siempre, solamente que viene, bueno, pues este tipo de botellas, yo no sé si lo venderán de un litro y pico, pero yo, la verdad es que a mi hija le encanta, entonces en casa utilizamos el Bifrutas, que yo siempre le digo Bifrutas, porque antes se llamaba Bifrutas, vamos, que lo gasto un montón, así que otro producto que va a caer pronto, y no voy a ser yo quien se lo tome, luego viene de la, uy, esto me encanta, porque es justo la mayonesa que compro yo, de la marca Hellman, es un poquitín más cara que otras, pero yo creo que merece bastante la pena, porque para mi es de las mejores, ¿vale? y nada, es la único, la número uno en el mundo de ventas, y bueno, pues yo creo que es bastante conocida, pero además es un super bote, no sé si lo veis ahí, vamos, que es un bote grandecito, que no es la típica muestrecilla, a ver dónde lo pongo, porque es que tengo esto a tope, porque entre la caja y todas las cosas que voy sacando, porque claro, a vosotros lo enseño uno a uno, y parece como que es menos, pero cuando voy sacando, digo, madre mía, la disfruta box, que te lleno la despensa, vamos, y luego viene de la marca Iberitos, está, aquellos que estáis suscritos, ya lo hemos probado, que de hecho el mes pasado vino con tomate, y bueno, pues es una crema de turrón, así que bueno, ¿quién dice que el turrón no se puede tomar en vacaciones? a mí por lo menos me encanta el helado de turrón, y nada, a ver si me tomo alguno en casa, mira, que bueno, los que sois de Málaga sabéis dónde es, y de hecho siempre me lo pito, pues eso, yo de pistacho y toda mi familia de turrón, pero bueno, y el de turrón, a mí me encanta, pero claro, siempre se piden el de turrón, entonces llega un momento y dices, ya, otro, así que nada, es algo de lo que he hecho mucho menos de Málaga, así que cuando vaya, es lo primero que voy a tomar, y lo que estáis allí, pues ya os acordáis de mí, cuando lo toméis, y nada, pues a falta de helado, pues una crema de turrón, de Iberitos, gracias a Disfrutables, ¿vale? Bueno, y aquí viene otro Disfrutas, y voy a tener que coger la caja, porque tengo, ya lo voy a enseñar, pero lo que tengo es una caja de estas de juguetes de Ikea, que tiene como tapa, y que son grandísimas, pero claro, entre la caja y todos los productos, pues siempre termina a tope, y luego, bueno, pues de las cosas que vienen así, que no son comida, bueno, pues esta vez viene de la marca Frost, un limpio cristales, que tiene alcohol, este tipo de producto, se caracteriza por ser, como limpieza ecológica, y comentaros de que está utilizando, que había comprado yo, no me había venido ninguna caja ni nada, pero da igual, lo comento igual, de esta marca, soda líquida, que yo no la había probado nunca, lo compré como alternativa, al típico antigrasas, y limpie la cocina, bueno, lo que era la campana, en un segundo, entonces la voy a seguir comprando, este limpio cristal no lo había utilizado, así que seguramente, si me gusta, pues me pasaré, porque al final, bueno, pues no solamente por el medio ambiente, yo creo que cuando utilizamos este tipo de productos, nosotros mismos no estamos respirando tantos pesticidas, y todo eso, que ya, bueno, ya sabemos la noticia, que ha habido esta semana, que la leí yo, bueno, ayer, me parece que fue, con los de los artículos, que comamos, que miremos, que no tengan el E140, porque están dando problemas, entonces, si tienes algo en casa de E140, que lo lleves para que te devuelvan el dinero, o lo tires a la basura directamente, ¿vale? Entonces, es eso, que al final, te pones a limpiar, empiezas a comer cualquier cosa, tal y cual, y al final, son un montón de cosas, que te están afectando, entonces, si no te cuesta mucho más, porque además, este tipo de productos, si, sale un poquitín más caro, pero, tampoco es algo, que no te puedas permitir, pues yo creo que merece la pena, así que, dicho todo eso, yo tenía mucha ganadería decir, lo de la soda líquida, porque lo había comprado, lo tenía ahí, pues lo típico, que lo dejas a casa, y el que no lo utiliza, y dije, bueno, tal, pues venga, lo voy a empezar, y cuando lo probé, dije, pues no tiene nada que envidiarle, a un producto, que no sea ecológico, así que genial, y luego, bueno, pues viene esta bolsita, que la he abierto antes, que es donde vienen, todo, bueno, pues, las sorpresillas, bueno, pues viene de la marca, Salveloz, algo que me va a venir, a mí muy bien, porque yo siempre estoy, tirando de este producto, no de este, porque yo suelo comprar, las típicas tiritas, que por cierto, siempre comprarla, de tela, porque las de plástico, son bastante más malas, que las de tela, es verdad, que las de tela, como que te cuesta, te dejan residuos, pero bueno, y luego, bueno, pues es este producto, específico para eso, para cuando los zapatos, te hacen daño, seguramente serán, incluso mejor, que las típicas tiritas, las ventajas de este producto, bueno, pues lo estoy leyendo, lo dejo ahí para que tal, pero yo, mientras estoy aquí, leyendo, ¿vale? Bueno, pues es un tratamiento, de ampollas, que es indoloro, fácil de retirar, es decir, que no se te queda ahí, pegado, lo que es la ampolla, como si fuera una tirita, de tela, como la que yo estoy recomendando, protege la piel, pues eso, y permanece en su sitio, y luego, pues es de hidrogel, así que es un producto, yo por lo menos, lo voy a utilizar, vamos, en cero coma, porque además, en verano, se me hinchan los pies, que necesito, ¿no? que parece, que necesito un número más, entonces, al final, las manoletines, tengo dos números, el número para cuando, es más invierno, o principio de verano, y otra para el verano, un desastre, así que nada, y eso de que sea hidrogel, pues seguro que está genial, bueno, ¿qué más viene? Bueno, pues viene, un shampoo, de la marca, Mix Professional, que es un shampoo, protector del color, y por lo que veo ahí, bueno, pues tiene pomelo, ¿no? o eso parece, no lo veo, pero bueno, ahí viene un dibujo de un pomelo, no sé si tiene algo que ver, así que es especial, para si tienes mechas, o si tienes el pelo teñido, como es mi caso, y bueno, pues ya lo probaré, y cuando suba un vídeo de acabados, que tengo varios, por subir, porque al final, vas gastando, parece que no, como que las cosas, te duran eternamente, pero cuando la empiezas, a echar una bolsita, como que se llena pronto, ¿vale? y luego, el último producto que viene, ahora os diré también, el coste de la caja en total, es un producto vegano, de la marca, Doctor Botánicos, al que me estoy yo, haciendo super fan, con eso, de que vienen estas cajas, y es que me parece, una marca buenísima, así que no puedo hacer, otra cosa más, que recomendarla, este es de fresa, y de semillas de amabola, y bueno, pues como veis, el jabón, tiene muy buena pinta, voy a mirar en la etiqueta, en la etiqueta, en la tarjeta, a ver si viene, algo más, mirad aquí, una de las cosas que viene, es que sirven como para, las marineras, estas que enseñé al principio, a ver si no quiero nada, a recogerlo, esto de aquí, bueno, pues eso sirve también, no solamente para comerla, así, que como yo, solas, sino que también sirven para hacer, canapés, ¿vale? por disfrutar las olas o acompañadas, les voy a dejar, para que podáis copiar, un poco, distintas, podéis parar el vídeo, si queréis, y así veis, distintas opciones, ¿vale? yo siempre viro, digo, por si viene algo así, que pueda compartir, os lo enseño, ¿vale? y bueno, pues este jabón de fresa, así que, no sé si sirve para la cara, me lo miro así, rápido, no, no pone nada, así que pone más, enjuagar, sacar espuma, y utilizar en la zona que se utiliza, luego viene la receta de la hamburguesa, de pulpo a la brasa, con mayonesa de pimento, que yo esta me parece muy rara, no la voy a hacer, pero bueno, yo la paro, como siempre, y bueno, pues comentaros, que el valor total de esta caja, es 36,21, así que, y el jaboncito, simplemente, vale 9,90, así que la caja está más, que amortizada, y más, si utilizáis el descuento, que es sin ningún tipo de permanencia, que os he dejado al principio del vídeo, bueno, pues un besito muy gordo, que tengáis un feliz verano, y nada, enviaros un besito muy gordo, y nada, que lo paséis muy bien, hasta luego,